¿Eso es lo que va a almorzar hoy? Sí, mi tortilla y este pedazo pa'l chucho. Así es, papá. Así inicia nuestra visita al humilde hogar de Doña Jesús en Santo Tomás. A las dos de la tarde, era por cierto su primer alimento del día. En medio de ollas semivacías y desgastadas paredes, nos explica qué significa vivir de esta manera. Así voy pasando, tata, porque, ¿qué vamos a hacer? Así fue el destino, en veces así es el destino de uno, hijo. Así lo es. Nacida en la década de los 30, la fortaleza mental de esta mujer solo contrasta con su precaria realidad. Sin familia que cuide de ella en el día a día y sin ingresos propios para subsistir. Su inseparable perro, al que llama Tirabuzón, es lo único que evita que esta anciana pase sus días en soledad. Hay dolorcita cabeza, pero digo, ya porque no he comido, me duele la cabeza. Yo paso sin pastillas, sin nada, a lo que es la voluntad de mi Dios. Y o sea, hay días que no come. Pero ahí la voy pasando, hijo, ¿qué vamos a hacer? Si en su corazón nace la voluntad de ayudar a Doña Jesús con víveres y materiales de construcción para su vivienda, llame al 7749-7805 y haga un cambio en esta historia. No restregarse los dedos, mire, vive. Con imágenes de Dagoberto Alfaro, Roberto Sánchez, Noticias Cuatrovisión. Gracias. 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 Gracias.